Tengo en mis manos la nueva pomada de Bisú, vamos a probarlo a ver qué tal, tenía muchas ganas de probarlo, yo compré el café oscuro, tiene cuatro diferentes tonos ok, pero yo pedí el más oscuro y lo quise comprar porque es resistente al agua, dura más de 12 horas, es de alta pigmentación, es libre de crueldad animal, es lo mejor, fórmula vegana y no se corre. Entonces esto es lo que contiene el empaque, trae su brochita para poder pintarte las cejas, pero yo voy a agarrar otro porque no sé, siento que está un poco grueso, para poder pintarlas ok, y este es el empaque, pues yo creo que si trae bastante producto, no sé, vamos a abrirlo, pues si, si trae bastantito producto ok, yo creo que si, trae 8 gramos ok. El color se ve bien, vamos a ver qué tal, y vamos a probarlo porque ahorita voy a salir, entonces voy a caminar mucho y voy a sudar, entonces vamos a ver qué tan resistente es al calor, sé que resiste el calor. Vamos a ver qué tan resistente es al calor, vamos a probarlo ya ok, no se quita entonces, parece que si promete lo que está diciendo ok, vamos a ponernoslo y ahorita regreso, lo voy a poner en cámara rápida porque si no vamos a tardar mucho en hacer este video. Así quedaron mis cejas, la verdad me encantó el producto, la fórmula está súper, súper cremosita y súper manejable, la verdad me encantó la fórmula, me hice súper rápido las cejas, o sea, porque les digo es súper manejable, entonces yo creo que hasta ahorita va bien, pero la prueba de fuego aquí es si nos va a durar todo, todas estas horas y aquí que sudamos y que estamos a más de 35 grados ok, entonces regreso en un momento para decirles si sí funciona o si no funciona. Y ya pasaron 12 horas después que empecé a grabar este video, caminé mucho, sudé mucho, inclusive me bañé, entonces miren las cejas todavía sirven con tinta, o sea, obviamente no se ve como al principio, pero se puede apreciar que todavía tiene un poquito de tinta y hay que ver que ya me bañé, ya sudé y entonces pues miren aquí igual en la mano me puse la tinta y en la mano todavía seguía la tinta, entonces pues yo creo que sí pasó la prueba, entonces si quieres que te dure todo el día te lo recomiendo ok, te lo recomiendo muchísimo, además la fórmula está súper bien, adiós. ¡Gracias!